Hola, soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, como todos sabrán, lamentablemente, cada vez estamos más cerca de su final. Aunque eso sí, todavía quedan varios temas que tenemos que resolver antes de que ese final llegue. Y es por eso que en este video estaremos abordando todas las tramas o subtramas abiertas que todavía tenemos que ver antes de llegar al final de Jujutsu Kaisen. O al menos, esto es lo que yo creo. De igual forma, si no menciono alguna de ellas, ustedes pueden dejarla en los comentarios. Además de que quiero mencionar que hice este video a petición de uno de los suscriptores, ya que sin duda alguna me pareció una idea muy interesante. Sobre todo porque cabe la posibilidad de que precisamente en este año 2024, Jujutsu Kaisen finalmente llegue a su conclusión. Pero bueno, esperemos que todos estos temas queden resueltos al final de la obra. Y ahora sí, ya con todo esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, comenzaremos con la aparición de algunos personajes que yo pienso que de una u otra forma nos podrían dar una respuesta de dónde se encuentran o si todavía siguen con vida. Comenzando en primera instancia con los seguidores de Suguro Ghetto. Ya que la verdad es que parecían personajes algo relevantes debido a que los vimos desde Jujutsu Kaisen 0. Y posteriormente tuvieron participación en el arco de Shibuya, pero no hemos sabido mucho de ellos. Entre los más importantes se encuentran personajes como Miguel y Lauri. Y honestamente no sé si todavía van a llegar a aparecer o simplemente se van a dejar en el limbo. Pero bueno, por ahí vi algunos comentarios que todavía creen que estos personajes podrían aparecer. Sobre todo porque Kenyaku necesitaba refuerzos y estos tipos querían recuperar el cuerpo de Ghetto. Así que no sé si lo habrán logrado de alguna manera. Por otro lado, otro personaje que creo que a todos nos tiene con el pendiente es Todo. Ya que a cada momento me preguntan al respecto de él. Obviamente sabemos que lamentablemente perdió su técnica maldita. Por lo que será difícil verlo en batalla una vez más. Pero de cualquier forma creo que a todos nos gustaría ver una última aparición del hermano mayor. Aunque no sea directamente para pelear. La verdad es que sí espero que Jeje nos dé una viñeta de él. Y imagínense que a final de cuentas se encontró con su waifu idol y vive muy feliz. Al menos que algún personaje de Jujutsu Kaisen se la pase bien. Y creo que todo se lo merecería. Por otro lado, ahora sí entrando con los pesos pesados de las tramas abiertas. También claramente tenemos a Novara. Uno de los grandes misterios que todavía queda por resolver en el manga. Y espero que Jeje no vaya a terminar la historia sin darnos una respuesta clara. Ya sea que aún continúe con vida o definitivamente haya muerto. Pero yo sí quiero una aclaración. Ya que todos estamos conscientes que a pesar de que es muy probable que haya muerto. Esto no ha quedado claro todavía en el manga. Por otro lado me gustaría decir lo mismo de Goujo. Pero hay que ser honestos. Si Goujo queda muerto para el final del manga. Creo que todos tendríamos que aceptarlo. Porque lo vimos partido por la mitad. Sé que muchos queremos el regreso. Pero esto no lo vería estrictamente necesario para el final de la historia. Si lo dejan muerto pues ya. Aunque eso sí. Lo que a todos nos gustaría ver es. Cómo demonios Goujo recibió ese corte de su cuna al final de su batalla. Creo que eso jeje no los debe. Y esperemos que podamos ver algo de esto en los extras del próximo volumen. Aunque eso sí. Hablando un poco de Goujo. Creo que algo que quedaría pendiente en la historia. Y corríjanme si me equivoco. Serían las últimas palabras de Ghetto. A mi parecer esto podría ser relevante para la historia. Ya que directamente nunca lo supimos. Y creo que sería bueno que se revelaran. Ya que incluso en la muerte de Goujo. Esto jamás se dijo. Por otro lado continuando con el destino de personajes. Creo que Megumi es otro. Que también necesitamos aclaración. De si ya se murió. Va a quedar en coma. O qué va a pasar con él. A final de cuentas. Creo que es algo que sí o sí tenemos que saber al final. Obviamente las probabilidades están en su contra. Pero al menos que jeje nos diga qué pasó con él. Y bueno ahora sí pasamos con los personajes más relevantes. Que tenemos en la historia. Y que todavía guardan muchísimos misterios. Siendo uno de ellos. El mismísimo protagonista Itadori. Comenzando en primera instancia. Por cuál demonios va a hacer su power up. Sabemos que parece que tiene unos guantes en las manos. Y eso sí o sí tiene que ser un power up. Pero aún así jeje nos debe un power up para Itadori. ¿Será que a final de cuentas reciba una técnica maldita? Creo que aclararnos todo al respecto de Itadori. Es algo estrictamente necesario para el final de Jujutsu Kaisen. Ya sea que Itadori pueda utilizar la manipulación de sangre. El intercambio de almas. O incluso la técnica de su madre. Pero esperamos respuestas de jeje. De hecho hablando de tramas abiertas directamente. Una de las situaciones más importantes. Es el libro de investigación del alma de Yuki. Sin duda alguna este es un dato muy relevante. Que tiene que cobrar importancia en algún momento. Si no para qué metiste esta escena. Además de que yo creo que Yuki tiene que aportar. Además de obviamente su batalla contra Kenyaku. Algo más pero ahora del lado de su investigación. Ya que sabemos que una de las razones por las que no estaba al lado de los hechiceros. Es que ella tenía otra motivación. Y creo que el resultado de todo su esfuerzo está en este libro. Por lo que creo que si o si la información que recolectó Yuki. Debe ser vital para el final de la historia. Y bueno continuando con aspectos importantes y vitales para la historia. Está el dedo de su cuna. Donde demonios está el último dedo de su cuna. Y para qué lo van a usar. Creo que este sigue siendo uno de los grandes misterios actuales de Jujutsu Kaisen. Y esperemos que si o si se use para algo. O a final de cuentas que jeje lo dejo olvidado. Pero bueno honestamente yo si espero respuestas de este dedo. Por último también hablando de Itadori. Creo que conocer más acerca de su origen. Es decir cuál era su verdadero propósito. O si realmente solo fue un recipiente. Además de su conexión con Kenyaku. Creo que hay muchos secretos ocultos en su origen. Y espero que jeje nos deje muy en claro. Qué es lo que pasó en el nacimiento de Itadori. Y si es que este tiene un propósito más que solo ser un recipiente. Ya que Kenyaku nos ha dado muchas pistas. De que realmente espera mucho de Itadori. Y vamos a ver si esto a final de cuentas. Toma algo de importancia. Pero yo espero que si. Y bueno continuando con personajes relevantes. Y que guardan todavía muchos misterios. Ahora vamos a hablar de su cuna. Número 1. Su pasado. Creo que si o si tienen que aclararnos. Todo el pasado de su cuna. Es decir desde su forma humana. Hasta su transformación en maldición. Y la razón por la cual se convirtió en un objeto maldito. A final de cuentas. Creo que si o si necesitamos un flashback de todo esto. No estoy seguro de que jeje se extienda demasiado. En el pasado de su cuna. Pero unos 2 o 3 capítulos de flashback. Honestamente creo que si los merecería. Y ya veremos como lo maneja jeje. A final de cuentas. Obviamente como dije. En este pasado tendríamos que ver la forma humana original de su cuna. Además de tal vez. Alguna relación con alguna persona. Debido a que con la historia de su cuna. El amor ha sido un aspecto muy relevante. Por lo que honestamente. Yo creo que en su forma humana. Este si llegó a amar a alguien. Pero bueno. Vamos a ver como se desarrolla la historia de su cuna. Por otro lado también. Algo que queda pendiente. Respecto a este pasado. Es que su cuna tiene un trato. O una promesa con Kenyaku. Y creo que esto también tiene que ser parte de ese flashback. Que nos tienen que mostrar. Ya que yo directamente exijo un flashback de su cuna. Sin duda alguna. Si jeje quisiera hacer un spin off. De toda esa era. Lo podría hacer muy fácilmente. Ya que hay demasiado contenido por explorar. Pero bueno. Además del pasado que puede aportar su cuna. También hay otro misterio que guarda. Y este es su técnica maldita. Ya que si sabemos que además de los cortes. Este tiene la capacidad de lanzar fuego directamente. Y no sabemos si esto es lo único que puede hacer. Ya que hasta el momento no se ha dejado muy en claro. Cuál es la técnica maldita de su cuna. Y creo que en algún momento. Esto va a tener que resolverse. Por lo que si para los que esperan que su cuna muera. Yo creo que él no va a morir hasta que todo esto quede resuelto. O al menos eso espero. Pero bueno. Ahora continuando con otro personaje. Extremadamente importante y misterioso. Continuamos con Kenyaku. El cual de igual manera. Como sabemos durante el paso del tiempo. Fue cambiando de cuerpos. Por lo que creo que también tendría que mostrarnos su forma original. Si es que combinan su flashback con el de su cuna. Creo que sería lo más lógico. Así jeje podría ahorrar tiempo. Por otro lado también. La técnica maldita original de Kenyaku. Será bastante importante. Además de cómo es posible que este pueda retener múltiples técnicas malditas. Creo que se nos tiene que aclarar todo acerca de su poder y su técnica. Y a mi parecer el único que podría hacerlo para una batalla memorable es el mismísimo Yuta. Y precisamente hablando de Yuta. Creo que lo que nos queda resolver de este es su dominio. Espero que lleguemos a ver el dominio de Yuta. Aunque sabemos que no es estrictamente necesario que se muestren los dominios de los personajes. Como lo fue en el caso de Yuki. Que a pesar de que si tenía dominio. Pues nunca llegamos a verlo. Aunque eso sí. Espero que con Yuta no hagan lo mismo. Ya que tengo muchísimas ganas de ver su dominio. Y creo que es uno de los grandes misterios que todavía queda por resolver. Pero bueno regresando con Kenyaku. Creo que algo que sí o sí quiero ver. Es un flashback directo con el padre de Hittador. Y es decir. Cómo surgió la relación con su padre. Por qué eligió a la familia de Hittador. Y si es que ellos tenían algo especial. Solo fue por la técnica maldita de su madre. O habrá algo mucho más importante. Espero que eso llegue a aclararse muy bien. Por otro lado continuando con la situación. Creo que el hecho de ver al ser supremo. Que quiere crear Kenyaku es algo que sí o sí quiero ver. Sé que obviamente podría ser algo peligroso. Y podría implicar el final trágico de la historia. Pero honestamente ya que mencionaron al ser supremo. Yo sí o sí quiero verlo. Debido a que ahora la curiosidad de Kenyaku ya se me pegó. Es decir. Yo también quiero saber cuál es la forma que va a tomar ese poderoso ser. Y qué tan destructivo será. Honestamente ya que está mencionado. Creo que GG sí o sí nos lo tiene que mostrar. Tal vez no con su forma completa. Porque todos tendrían que morir para eso. Pero al menos una forma incompleta. Podría ser interesante. Y bueno ahora continuando con los personajes misteriosos. Pasamos con Tenjen. Que precisamente hace poco hice un video al respecto. Ya que también es otro de los personajes más misteriosos de Jujutsu Kaisen. Y creo que tiene muchas cosas que aclarar. Precisamente en su relación con Kenyaku. Y los juegos de la muerte. Creo que como mencioné en aquel video. Sí o sí tenemos que ver un flashback de ellos. Sobre todo creo que sería muy interesante verlos en forma humana. Ya que como sabemos. Kenyaku y Tenjen al parecer eran amigos en el pasado. Por lo que eso sería vital. Además de que también. Algo que me queda pendiente de todo esto. Es que se nos aclaró que Tenjen tenía cuatro barreras fundamentales. Las cuales tendrían que ser destruidas. En el caso de que quisieras terminar los juegos de la muerte. Y honestamente creo que este tendría que ser el plan de los hechiceros en algún punto. Aunque lamentablemente pareciera ser que nadie conoce esta información. Por lo que honestamente no estoy muy seguro. De cuál será la dirección que tome la situación a partir de ahora. Pero espero que estas cuatro barreras fundamentales. Vuelvan a tener relevancia en un futuro. Y bueno ahora por último para terminar. ¿A cuáles personajes me gustaría ver en batalla. O ser derrotados al final de la historia? Creo que uno de los que más ganas tengo de ver derrotado. Es el mismísimo Sukuna. Sé que parece prácticamente imposible. Pero ojalá y se llegara a dar la derrota de este personaje. Y vamos a ver si Jeje logra trabajarlo de la mejor manera. Honestamente la idea de que Sukuna prevalezca al final. Me parece muy importante. Pero prefiero verlo derrotado. Aunque en esto creo que no hay ninguna exigencia. Es decir Sukuna podría ganar o podría perder. Dejaré que Jeje decida. Por otro lado como comenté antes. Creo que dos personajes que nos deben mostrar su máximo potencial. Son Yuta y Kenyaku. Ambos personajes hasta el momento. No han mostrado todo de lo que son capaces. Obviamente con Kenyaku vimos una parte de su poder. Gracias a su batalla contra Yuki y Shoso. Pero creo que todavía tenía mucho más que mostrar. Mientras que Yuta a pesar de que también nos mostró gran parte de su potencial. Creo que todavía puede dar mucho más. Y como mencioné antes. Una batalla entre estos dos. Si o si la quiero ver. Por favor Jeje. Además también obviamente tenemos que ver la conclusión. De la batalla de Hakari contra Auraume. Que a pesar de que parezca que Hakari podría obtener la victoria. Honestamente no estoy muy seguro. Pero de cualquier forma. Quiero ver la conclusión de este combate. Por otro lado también creo que un personaje que han dejado de lado por el momento es Zamaki. Y sabiendo que actualmente tiene el potencial de Toji. Si me gustaría que le den un rival realmente poderoso. Para que nos demuestre el máximo potencial de Toji. Y podamos tener una idea mucho más clara de cuál es su verdadero poder. Pero bueno como dije. Me encantaría ver el regreso de Satoru Gojo. A pelear ya sea contra su kuna o contra el ser supremo. Pero esto todavía sigue siendo pura especulación. De cualquier forma más o menos. Esto es todo lo que falta por ver a mi parecer. O me gustaría ver. Y esperemos que GG haga realidad alguna de todas estas opciones. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a un miembro con símbolos. Roberto Carlos, Orlando, Dark Leon, The Loco Steve, Emanuel Castro, Doctor Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.